De forma muy desagradable nos enteramos que entra en España de forma irregular al menos con documentación falsa el señor Gali, presidente del Frente Policario. Forma extraña porque cuando cualquier gobierno del mundo quiera acoger a quien sea, a cualquier persona, por una labor humanitaria de ayuda sanitaria, no tengo nada que decir. Pero lo que sí es más extraño es que el gobierno español reconozca que ha entrado de forma irregular con una documentación falsa. Eso sí que es totalmente irregular y espero que el Parlamento español y el Senado podrán ser en las comisiones de investigación y pregunten al gobierno de qué va esto. Pero por otro lado creo la independencia de la justicia, creo la independencia de los jueces y creo que están obligados, y así estoy completamente convencido, de que atenderán las demandas de las asociaciones, de las distintas asociaciones saharauis, víctimas del terror que han cometido tanto el Frente Policario o la dirección del señor Gali en los campamentos del sur de Argelia. No solamente ya las asociaciones saharauis, víctimas directas de las atrocidades del señor Gali, sino también de las presuntas acciones que rozan el genocidio con el ametrallamiento, con el secuestro de pesqueros canarios entre el año 73 y 86. De la presunta violación de dos mujeres españolas en los campamentos de Tinduf y las distintas reclamaciones que están haciendo asociaciones de saharauis, víctimas del polisario. Por eso pido de forma clara y rotunda a las autoridades judiciales españolas, en las cuales confío de forma plena, que tomen medidas, que demuestren a nivel internacional su independencia, llamen a declarar a este señor para que al menos responda de aquellas acusaciones que se le están presentando las denuncias de distintos juzgados y que sea siempre, en última instancia, los jueces quienes dictaminan lo que hacer o que proceda a hacer con el señor Gali.